No sé cómo empezó la noche Pero sé que también te ponen y pasamos a ver Y si lo que sigue dando Que aunque tú te sintieras cansar Lo primero de todas estas Y es que no le diste, que no hay nada Pensando que el ritmo está llevando Como se está llevando No sé que ya me está llevando sin todo No sé que ya me está llevando sin todo Son más frías que tú te lleno La vista no te sabe cuando te da la ventaño Intento olvidarte pero es que no puedo ni tampoco quiero No me estoy contigo en el hilo Ni tú cuando me dejo en el hilo No sé cuando suscite son más frías que no me dejo en el hilo No puedo evitar empezar en cuanto te da la ventaño Intento olvidarte pero es que no puedo ni tampoco quiero Tú viéndote con pídele y tú con tus pies Pero por más que los demás te tiren Sabes que tú eres para mí Aunque no todas las noches me acuesten contigo Y no todos los días la madre es café Es imposible olvidar la noche Y la que te he conocido El cliente y fumando en aquel VIP Me propuso a mis cosas y a todas Eres mala pero es porque te apetece Y te aléjate que no te trata como te mereces Entra a bajar la discoteca con tres Y con 19 ya no le vas hasta que amanece Baby, y va el que te parece Que solo nos comamos un par de veces Si es que no quiere volver yo tampoco lo haría su puta Baby no puedo olvidar la forma en la que tú me envías Lo que sonrido un día a bajar lo que son que tú a mí me pedías Sabes que ahora estoy liándola como pa' la perdida ¿Por qué se cumplió lo que yo más te pilla? ¡No te tires! Por la cortina Solo me gusta repetirla contigo Que sabés que ahora que hay el tema Muchas sí que son y gana Si cuando se cumplió te lo hago y empecé a hacer que te duerma Tú tan sana pa' mí me quedas ¡Déjala! Nada Saracodia a ver bebo lo que tenía como gender Pensaba que estaba debajo de la cana. Pero mismo estaba de baja. Sí es por lo que se llama, no lo que se levanta, no se leuce lo que yoctivo que se hizo dejé Aunque ninguna me importe, ese brito me muerde Aunque solamente pasa nochecita y sale el rey Tenía que probar para que te viste en mi cara Trinta, descansa en tu pelo En noches cuando sos sin ti son más frías que el pelo lleno No puedo evitar el pensar en que no te hagas la venta Intento olvidarte pero es que no puedo olvidar como quiero Conmigo te compre de yo Y tú no tú vienes con el dinero En noches cuando sos sin ti son más frías que el pelo lleno No puedo evitar el pensar en cuanto te hagas la venta Intento olvidarte pero es que no puedo ni tampoco quiero Conmigo te compre de yo Y tú con tu piel Pero yo no puedo olvidar la forma en la que tú me envías Lo que sos que yo te hagas Lo que sos que yo te hagas Sabes que ahora tú liándola como un mala perdida ¿Por qué se cumplió lo que yo no te había? No puedo evitar el dinero 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 No puedo evitar el dinero